¡Mari! ¡Mari! ¡Ahí voy! ¿Qué está Mari, bomba sorda? ¡Ey, usted! ¿Y qué le pasa? Ya no tenía que estar lista acá, hombre. ¡Ay, hermana! Ay, hermana chunga, cálmese. Usted sabe que ya tengo responsabilidad con mi hijo, hombre. Bueno, a mí no me interesa, pero usted sabe que ya es la hora del chisme, la hora que pasa aquel viejo con las amantes. Ya, hombre, ya voy para allá, hombre. Trajo... ¿Alguito ahí? ¿Usted qué tiene también? Los vasitos. Los vasos. Traes el pedacito. Vámonos. Ya vino chunga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Voy a comer chunga, papito. Traigo mi meriendita porque esto se va a poner bueno. Vaya, pura, esa que es ese hipote, ve. Hermana chunga. Qué barbaridad, se trajo las sobras, dejó casa. No viene lleno usted. Pero traje, va. Y bien que va a tragar un poquito, o es que pensaba tomarse todas las tres litros y tomarse todo el fuego también. Qué barbaridad, hombre. Y si no quiere cumplir una... Hermana chunga, le quiero contar algo, hermana chunga. ¿Qué pasó, no me diga? Desde que tuve este niño... Ese que me iba a decir que está embarazada. No, hombre, no, hombre, ni lo quiero a Dios. Desde que tuve este niño viera como tengo las venas, hermana chunga. Sí, mire, ve. Mire, ve, hasta se me explotó una ahí, mire. Marisela, porque se ha descuidado con las venas. Ay, hermana chunga. Marisela, pero usted bien sabe que aquí en San Juan, en Tibuca, está la clínica médica de la doctora Samario, donde llegué a mi tía la vez pasada, que le ayudó con la úlcera que tenía. Ah, y el problema en las venas también, porque no vamos, Marisela. No, fíjense que voy a ir, hermana chunga, porque ya estoy preocupada. Oye, mi amor, escuchaste. Y nosotros que hemos andado buscando mirave clínica para que te traten eso de las venas, ve. Sí. Ahí está la clínica médica Samaria. De la doctora Samaria. Oye, chunga, y fíjate que a la abuelita, a la viejita, vos la tengo bien mal de una úlcera por la diabetes. ¿Será que ahí le pueden tratar? Sapolio, vos que es eso, bomba sorda. ¿No te acordás que estuvimos orando por mi tía? Ah, mi tía, mira la que vi en Estados Unidos. La del año pasado. Ella le trató, la doctora Samaria le trató lo de la úlcera. Vos, mira, es más, cuando venga ahorita, en Semana Santa, le voy a decir que venga para que te enseñe cómo tiene ese pie. Le restauraron el pie, pero exagerado, vos no tenés una idea. Ya hubiera llevado a Marisela. Sapolio, llévame, hombre. Oye, 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 ella queda a punto de cortar el pie en estado vos, porque no se la han sabido tratar la úlcera. No, pero ella, je, olvídate, en esa clínica es otro nivel, vos ahí es clientela de todos lados. No, definitivamente, amor, mi ave, vamos a llevarla a ella, y vos te tratás eso, lo de las venas, mi amor. Sí, viejo, porque sí me urge. Ay, lo bueno que aquí en San Juan está. Sí me urge, y no, mañana voy a ir. No, ella tiene presos accesibles. No, ella tiene presos accesibles. Yo la voy a llamar a ella, porque yo ya la conozco. Vos sabés que mi tía estuvo viniendo tiempos ahí, donde ella, para que me tratara lo de la úlcera. Oye, pues voy a seguir chambreando aquí, porque, amor, no tenemos enviado, ¿sabes por qué? Porque chunga cada vez que viene te va a dar tus mil, quinientos pesos, mil o quinientos pesos. Ay, ya, hombre, Zapolio, hombre. No me permití, ocupamos pistos, no fregueses. ¿De quién voy a bajar yo? No fregues, y yo la acabo invitando. Ay, no le haga caso, hombre, hermana chunga, no le haga caso. Mira, lo que no me gusta a mí y a su marido, Maricela, que uno le hace favores y todo, y se porta bien con él, y Zapolio es malagradecido. No se hace, hermana chunga, porque lo que él me da, yo le invito a usted también, hombre, ¿ah? Ahí viene el tío Pozo. Ay, ¿y qué viene a hacer el tío Pozo acá usted? ¿Ah? ¡Mari! Deje de estar perdiendo el tiempo ahí donde yo ya tengo la mesa lista, hay que sacar todo lo de la venta hoy de baleadas, hombre. Que yo estoy perdiendo el tiempo, amacé la masa para la baleada, hice la polita, estoy arreglando acá y también quiere que le ayude con la mesa. ¿Quién fue a jalar la mesa ahí también? ¿Sabe qué? ¿Cuántas bolitas le salieron, por cierto? Para ir sacando cuenta. Cien, cien me salieron, ¿ah? Ah, está bueno entonces. Ay, chunga, ¿dónde te voy a encontrar mi mamá? No te hagas la lojita. Mira, yo a fiado no te voy a dar tío Pozo. ¿Oíste? Porque a vos te encanta venir a pedirme fiado, voy empezando a emprender ahorita ya con el negocio. ¿Qué valor el tuyo de decirme yo fiado? Mamá, fiado es al revés, me debes cuatro meses de Netflix. ¿Ah? Cuatro meses. Hoy sí te lo voy a cortar. Y no me andas diciendo, te lo voy a pagar después. Tienes que andarlo divulgando para que todo el barrio y toda la colonia se dé cuenta. Es que yo te debo. Si usted quiere estar como reina. Bueno, ¿está bueno? Está bueno, cortamelo. Pero no vuelvas a ir a mi casa a echarte los golpes que te fascina ir a comer. Después le voy a arreglar con todo a usted, oiga. ¿Oíste? Bueno, está bueno. Pero con permiso, como que con esta calor. Arranca, arranca el motor, 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 motor. Es que cuando me echo un traguito ves el motor como que brum, brum, brum. Ese muchachito mire con los espesos que tiene. No le preocupa el corazón. Te has examinado el corazón. No papita, yo no tomo eso. Eh, no me quiero morir joven yo. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Sabes qué? Deberías de ir a chequearte el corazón. ¿Ah? A la clínica médica de la doctora Samaria, a la que vio a mi tía. Mira, ¿te acordás aquella gran úlcera que tenía? Ajá. Ah, en el pie. Ya no tiene nada. Ahorita no tiene vacaciones. De verdad. Ah, porque se hizo el tratamiento con ella. Y ahorita, Mari, ayú, fíjate. Yo ahorita voy a ir. A tratárselo de las venas con ella. Y la abuelita de esa polio. Así que si vos no tenés miedo de morirte, papayita. En esta tienda con nosotros nos ajustemos la gasolina y vamos allá donde la doctora. ¿Sabes por qué? Porque vos debes de preocuparte. No solo por el sobrepeso, sino que pasas tomando tantas cosas. No, hombre, Mari. No, hombre. Pucha, mire, un traguito. Es que con esta calor y el motor a veces... ¿Sabes qué? Mira, ve. Haceme un favor. Anda, tráeme una olla de frijoles que tengo ahí. Ayúdame. Sí, pero siempre te voy a cortar Nefi. No me ves con cosa. Bueno, y me lo cortas ya esa vez. No tenés pizza en mi casa y punto. Después llego allá, Mari. Viste que ya a rato está con esa mesa pura ese hombre y no le ha puesto ni el mantel. Ah, hay que sacar la estufa también. Ya la voy. Usted parece mi mamá, fíjate, Marisela. Es que no es eso. Mira, Marisela, no me vaya a enojar porque usted es muy mandona y gritona. Con razón, mamayita es igualita a su mamá. Usted es de herencia, ¿va? Los chumitas, ¿va? Los acoja. ¿Ah? Voy a traer las baleadas mejor, las cosas a hacer, las tortillas, porque ni quiera Dios necesito dinero yo.